Vamos Colombia, Generación E. Generación E cumple dos años de haber llegado para transformar el acceso a la educación superior, con sus componentes de excelencia, equidad y equipo. Hoy ya son más de 160 mil jóvenes cumpliendo sus sueños, consolidando sus proyectos de vida y aportando al desarrollo de sus territorios. Gracias al programa de Generación E he podido estudiar la carrera que tanto quería y eso me ha ayudado a poder seguir escalando en mis proyectos. O sea, puedes lograr muchas cosas con esto, en seguir formándote, hacer especializaciones, maestría. Sobre todo a mí me ha enseñado mucho a ser más responsable y a valorar lo que el gobierno le da a uno. Gracias a Generación E lograré tener una permanencia en mi carrera. Los estudiantes de la Generación E demostramos la excelencia, la innovación, el que podemos ser. Para mi Generación E es futuro, emprendimiento y oportunidad. En estos dos años, Generación E no solamente ha permitido el ingreso de estos jóvenes a la educación superior, sino también ha puesto en marcha una estrategia de acompañamiento a los estudiantes para adaptarse a la vida académica y laboral y potenciar su talento. Espacios de encuentro como la Hackathon y los Tour 2019-2020 han sido la oportunidad de llegar a todos los rincones de Colombia. E iniciativas como mentorías, bienestar en tu mente y la formación en habilidades para la vida de la mano del DPS han traído bienestar para estudiantes, maestros y familias. Pero sobre todo, poder tener un acompañamiento para que durante ese camino universitario puedan encontrar e identificar sus pasiones, puedan plantearse objetivos y puedan prepararse para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Generación E nos ofrece muchos beneficios. Uno de ellos está en inglés, en poder aprender inglés, en descuentos en el cine, cuando queremos salir con nuestros amigos, en viajes. Este esfuerzo en la gratuidad gradual en la educación superior muestra cómo el gobierno del presidente Iván Duque cree en el potencial de los jóvenes del país, por lo que trabaja cada día para que tengan oportunidades de acceso a la educación superior, con calidad y bienestar. Que seamos una generación que veamos el mundo con ojos diferentes. Cuando entré a la universidad y conocí estos beneficios, supe que todas las oportunidades que tenemos son maravillosas. Quiero darle muchas gracias a todos ustedes por escucharme y al presidente Duque por darme la oportunidad de estudiar. Queremos dejarle a Colombia una educación superior que genere desarrollo social y económico en todos los territorios. Una educación transformadora, inspiradora. Una educación superior para todos. Generación E, en regiones apartadas. Generación E, 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 E.